¡Miren! Por este ángulo es como si fuera... un sombrero. ¡Eso es! ¡Primera pista! Bueno, ¿quién de aquí usa sombrero? ¡Oh, no! Ayer yo usé un sombrero. ¡Fui yo! ¡Oh! Podríamos preguntarle a un amigo que siempre usa sombrero. ¡Hatty! ¡Eso es lo que iba a decir con Hati! ¡Qué curioso! Parece que estamos llegando a una celebración. ¿Alicia? ¡Feggie! ¡Justo a tiempo! ¡Por supuesto! ¡Siempre estoy a tiempo! ¿Pero a tiempo para qué? ¡Para el no cumpleaños de papá!